Hola, esta noche quiero hablar contigo y contarte todo lo que he vivido Eres el faro que fina mi camino Respiro nuevamente porque es que yo vivo Me levantaste cuando había caído, me limpiaste, con tus manos me sanaste Alí de mi dolor, tu pecado te lastimó, te alejó de tu amor Te torpe fui a correr detrás de una mala ilusión En medio del dolor me sentí, volví a mirarte y creí Que no hay pecado grande, que no perdones por tu gran amor Confío, ciertamente en ti yo confío Y aunque rompiese nuevamente, tú me sostendrás No me dejarás porque en tus brazos estoy El pecado me lastimó, te alejó de tu amor Te torpe fui a correr detrás de una mala ilusión Y en medio del dolor me sentí, volví a mirarte y creí Que no hay pecado grande, que no perdones por tu gran amor Y en cuanto a tu amor y tu misericordia Que es mi pecado, Señor Que no hay pecado, Señor